Ahora voy a pintar una pared. ¿Qué quiso decir esa mirada? Ay, yo tengo cafecito. Hormiguita Hacienda Regalos está transmitiendo en live, en vivo. Parece que todo el mundo nos llevó al mismo tiempo porque estábamos sin una guilla, chicos. ¿Y dónde? Pues todo el mundo se sabe mi contraseña del celular. Y es un libro abierto. Ay, María, y tiene páginas negras y en unos idiomas que es tan difícil. Vea, mejor salud. Dame un segundo, por favor. Bueno, hola, 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 hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos. Welcome. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, mucho gusto para los que no me conocen, para los que me conocen también. Y para los que próximamente voy a conocer. Y hoy detrás de cámaras, ella se ríe, pero no dice nada. Mi mamá, que es la que va a estar leyendo en los comentarios y en este momento les va a dar el saludo más efusivo del universo. Hola. Ese fue el saludo de ella. Bueno, chicuelos, bienvenidos, bienvenidos a este live. Miren lo que tengo en la mano. Estoy como con la gomita de marcar globos, se nota. Venimos hace días personalizando y personalizando globos, pero no les gusta, no quieren que personalicemos este. A ver, a ver, a ver, no quieren que personalicemos este globo, Claudita, si mi mamá sigue diciendo, no lo personalizamos. Véala, véala, véala. Véala, véala, véala. Y además siempre nos ve, pero no escribe. Bueno, voy a bajar ya este celular. Hágale, pues. Vamos a personalizar este globo. ¿Qué globo tengo acá? Un globo de látex. Claudia, lea el mensaje de la que está después de irme al nombre. Vamos a personalizar un globo de látex. ¿Qué globo tengo acá? Un R12, un globito de látex, semperterno, sempertex normal. Si por cosas de la vida lo estamos personalizando y este globo se explota, lo que les dije cuando estaba marcando los otros, volvemos, inflamos otro. Esas no son penas para un vaquero. ¿Vieron el emprendimiento de hoy que estuvo espectacular? Divino. ¿Vieron el globo, el último que personalizamos de cola de sirena? Divino. ¿Vieron el globo que por ahí tenemos video de esponja? O sea, hemos estado personalizando. ¿Vieron que tenemos un taller hoy, este domingo? Este domingo, 9 de la mañana, taller de letras en foamy y caja sorpresa triple. ¿Listo? Para que no se lo vayan a perder, inscripciones e información en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Estamos? No, todavía no. Ya casi. Si ustedes quieren venir con su proyecto, con su emprendimiento, a que les hagamos el video, es totalmente gratis, me escriben al WhatsApp. Si usted quiere ser distribuidor de hormiguitas, es gratis. No, no es gratis. Me escribe al WhatsApp. Si quiere alguno de nuestros otros talleres, nos escriben al WhatsApp. ¿Listo? Y vamos a compartir este live para que se conecte mucha gente. ¿Adivinen con qué vamos a personalizar este globito en este instante? ¿Adivinen, adivinen, 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 adivinen? Hola a todos, hola, hola. Adivinen, adivinen. María va, María viene y en el mismo punto se mantiene. ¿Qué es lo que es? Vamos a dibujarle un búho. ¿Listo? ¿Un qué? Un búho. Chanfle. Chanfle. Pero resulta que les tengo que contar una cosa. Yo sí he dibujado muchos búhos en mi vida, pero nunca englobo. Ay, qué horror. O sea, que vamos a la de Dios. Todos conmigo, el que pueda hacer rodillas, el señor, que le dé, 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 Dios mío, que le dé, por favor, que le dé ese búho, que le dé, ¿listo? ¿Cómo es que pongo el número de WhatsApp? ¿Dónde está la pesadilla? Ay, María. Vamos a hacerle, pues. Vamos a hacerle, pues. ¿Listo? Entonces. Tengo en mi mano un marcadorcito blanco viejito. ¿Por qué? Porque necesito que el trazo me quede clarito, 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 porque voy a hacer como una especie de borrador. Lo primero que voy a hacer es un borrador. ¿Listo? Entonces, ya dicho esto, vamos a arrancar. Los búhos se caracterizan porque son hojones y cabezones, pues el búho que yo voy a dibujar. Dice yo, Ana, a ver, ¿es gratis? ¿Qué? Es gratis, feir la información por WhatsApp, pero si el distribuidor no es gratis, valga la aclaración. Entonces, lo primero que voy, vuelvo y repito, resumen, un marcador viejito blanquito tengo yo para después poder repasar bien con los colores y que este no se me quede viendo. ¿Listo? Es como cuando en una hoja hacemos con lápiz el borrador, o sea, necesito usar un borrador. ¿Ok? Entonces, voy a hacer primero la cabeza, que ya empecé mal. Voy a hacer primero la cabeza, suavecito, clarito, cabezoncito. Si no se ve bien, ahora que le pongamos el color ya van a entender un poquito más. ¿Listo? Lo vamos a hacer cabezoncito. Cabezona porque va a ser una búhita, le va a hacer un moñito. Y listo, le vamos a hacer acá como las orejitas peluditas y venimos y calculamos la mitad de la cabeza entre las orejitas y salgo para arriba a hacer ¿qué? Los ojos. Los ojos, porque es que muy ojoncita, esta tiene más ojos que una vaca. Yo, más ojos que mi mamá. Estoy haciendo el borrador. Una vez haga esto, entonces voy a venir acá al lado y voy a hacer el moño. El moñito se le atraviesa el ojo, por eso es tan importante hacer el borrador. ¿Listo? Ese borrador no puede quedarse viendo ahora para nada. Acá va la orejita y echo esta parte. Ya sabemos que acá va el cuerpito que es mucho más pequeño. Es que así se mueve y se queda viendo no se puede. Entonces le hacemos el cuerpito que viene a ser más pequeño. Le vamos a hacer acá la barriguita y un, dos, tres. Un, dos, tres. Listo. Ya este es el búho que vamos a hacer. ¿Perdón que lo moví? Sí. Todos los vídeos le decimos que no lo muevo. Tenemos el borrador. ¿El qué? Borrador del búho que vamos a hacer. Es muy probable que cuando uno está en este proceso, es muy probable que uno va así, uno dice ya tengo el borrador, voy a empezar a trabajar y no se explota. Pero vaya terminándolo después de hacer una obra de arte y eso se revienta. ¿Qué tienen que hacer ahí? Ahí sí el que me diga que no llora, como dice mi mamá, no vale. Uno acá sí llora. Es que eso es como los globos, como que lo conocen a uno. Le huelen el susto y el afán. Y el afán. Listo. Ya. Acá ahora le hacemos la otra parte. Y listo el pollo. Vamos a comenzar. Como esta es una uva, ¿qué le hacemos rosadita, moradita o blanquita? Blanquita no, porque blancos van los ojos. Bueno, entonces. No, Natalí, yo creo que sí salen tus mensajes. Lo que pasa es que yo no los estoy leyendo porque estaban haciendo una explicación. Chéveronca. Listo. Listo. Vamos a arrancar. Voy a hacer primero entonces, los que apenas se están conectando, ya hice el borrador del budito como tal. Ahora vamos a empezar a trabajarlo. Perfecto. Perfecto. Lo primero que voy a hacer con color es la parte, pues, de colorcito del ojo del búho, porque necesito que se me vaya secando para hacer la parte blanca. Ay, Sandra, que Sandra es sanal. Es que, que te explico. Sandra, gracias. Bueno. Estoy dejando la parte de la mitad así porque es a la que va en negro. Entonces, acá es donde calculamos qué tan grande quiero hacer la parte negrita. Yo la voy a dejar así, si no, pues después vemos qué le hacemos. Vamos a esperar a que se seque un poquito para hacer la parte blanca. Y vamos a tirar, voy a tirar este, este búho enrosado y le vamos a hacer por ahí como rayitas moraditas. ¿Les parece? Pues eso aquí hay una pelea rosa, moradito, moradito. Entonces vamos a comenzar. Pero, mi amor, yo no lo inflé circular, yo lo inflé. Es que esto es, esto es látex normal, este no queda redondo. Esto yo lo inflé así para poderle dar la horma al búho. Pero ustedes, acuérdense, nosotros les damos ideas. Ustedes las realizan a esa manera. Yo no sé cómo de hacer. Le estoy dando ya la horma, dejando para lo que van otros colores. Sí, Maribel, que luego me duele en el susto. Ahora que estoy en tocando, es muy lento. Ahora que estoy en un cliente calzón. ¿Vieron lo que le hice al ojo? Lo peor, ahí mismo de reviento. Ah, no, eso no es sino que venga una clienta mamona para que ya todo lo peor pase en esta vida. Nuestros marcadores son marcadores de vino Poster Market. Vean, Ecuador. Preparador, preparaditos, preparaditos, preparaditos. Y se preparan todos porque vienen muchas cosas para este hormiguero hermoso. Vienen cosas espectaculares y maravillosas. Les repetimos, ojo con alcancía. Ojo con alcancía. Este domingo tenemos un taller de letras en Fomi y caja sorpresa. La caja sorpresa es en tres. Es una caja sorpresa triple. Si no han hecho la inscripción, estamos en inscripciones. Es el domingo a las nueve de la mañana. El taller tiene un costo de sesenta mil pesos. Entonces, Ale, ¿qué materiales debo tener? Nada. Ay, pero ¿cómo así que nada? No, porque la idea es que durante el taller presten toda la atención del mundo. Y ya después, apenas les expliquemos, les resolvamos dudas y les hablemos de materiales, ustedes ahí ya empiezan a trabajar. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien de ser borracho? Por ejemplo, dicen que es de Ecuador, de Argentina, de Costa Rica, de México, de Bolivia. El sonido me hizo erizar como Amparo Grisales. ¡Oh! Ah, le puedo pintar eso con un marcador más grueso, obvio. Yo acá lo estoy haciendo con este número cuatro, pero ustedes se le lanzan. ¿Por qué este no tiene orejita? Porque ahí le hicimos el moñito. Listo, vamos a hacer la parte de abajo. Es que bien, pero es como... Venimos acá. El de Fofucha, si usted quiere, el de Fofucha es virtual, lo tenemos a sus completas disposiciones. ¿Qué pasa con los talleres que nosotros estamos dictando por grupos cerrados en Facebook? Ustedes simplemente los compren, los pueden ver cuando deseen, las veces que deseen, pueden hacer preguntas. A la hora que quieran, cuando quieran, desde donde quieran. Ustedes pueden hacer preguntas y se les contesta porque nosotros siempre estamos ahí atentas. Tenemos un grupo solo para el taller de Fofuchos, un grupo solo para el taller de Lettering, un grupo para cada cosa. Bueno, entonces acá vamos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo la van viendo? Les quiero recordar, nuestros marcadores son marcadores de vinilo, póster, marque. ¡Pah! Ya, ustedes deciden lo que tengan a la manita. Vamos a seguir. Ah, sí, era una pregunta que habían hecho en el otro video. Bueno, en Colombia uno de los mejores globos que hay es Semperte. La marca. La marca Semperte. Nos va muy bien con ella. Prácticamente es la que mal manejamos nosotros, o Happy. Porque es fina, crucecita, muy buena. No puedo con tanto silencio. No podemos con tanto silencio, entonces hablemos, que para eso me contratan a mí. Para hacer los pagos fuera del país debe ser entonces por Paypal. Ahí les activamos Paypal exclusivamente para las que están fuera del país. Para que nadie de estos lujeros se quede sin un taller nuestro. Para los que no se lo vieron, recuerden que en estos días, hace poquito, antier, cuando personalizamos uno también con cola de sirena y quedó divino, ¿cierto, madre? Sí. Ah, vea, todavía está acá. ¿Te lo muestro? Ah, ese sí nos explotó. Vean. Este fue el que hicimos de... Perdón, mi amor. Este fue el que hicimos de cola de sirena, veanlo ahí. Lo hicimos en el video acá. Uno, dos, tres. No, voy a buscar una rutina de ejercicio, ¿qué voy a hacer? Y pues, pum, que veo esta transmisión y ahora pailas el ejercicio. Muy charla. Vamos por el otro. Son unas muñecas que en este momento no tenemos, no tengo para mostrar. No hay ni una, no quedó ni una. No, no quedó ninguna. En este momento no tengo para mostrarles otra. Donde esto se explote, todos lloran conmigo y hacemos otro. Que se hace enfoque. El que quiera y tenga paciencia, me espera y arrancamos con otros y esto se revienta. Es que acá hay un, ese, un pelito. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije, miren, si usted está en Ecuador, diga dónde se consiguen estos marcadores. Si usted está en Perú, diga, diga el país donde usted está y dónde se consiguen, porque miren que hay muchas personas interesadas. Sabes que yo sé en Ecuador, ¿quién tiene estos marcadores, madre? Javier, el de, el de Aurora. Ah, pues ya escuchen. Javier los tiene en Ecuador. Los, este, el póster marker. Y ya también tiene el de Corit. Yo lo he visto en los estados del WhatsApp. Ah, que, entonces hablas ahora con Javier y le decís que sí. Le he escrito varias veces las últimas tres y no me ha dado respuesta. Javier, este mensaje es para ti. ¿Por qué no me respondes el WhatsApp, amigo? Vea, tienen que estar más atentas. Tienen que estar más atentas a las respuestas que damos, porque nos, después dicen que repetimos, lo mismo, cualquiera viene y nos dice, ay, ustedes hablan lo mismo. Tienen que estar más atentas a las respuestas que damos. ¿A quién le está regañando ahí? Nuestros marcadores se llaman marcadores póster marker. Mírelos ahí. Se llaman marcadores de vinilo. A ver, la especie sí está quedando muy bien. Ustedes están notando que ella está haciendo por partes, es dándole tiempo a que lo que va pintando de primera se vaya secando. Alejandra Ospina aplaudiendo que porque lo están viendo más de 800 personas, sí, niñas y niños. Volveremos a nuestras andanzas que eran siempre más de miles periores. ¿Dos mil? Pasamos de dos mil. Paso es que eso es culpa de nosotros por dejar de hacer videos, ¿cierto? Con Chapi se puede. Nosotros casi nunca, prácticamente no aconsejamos trabajar con Chapi en globo el arte. Ni en burbuja. Pero es muy fácil. Ustedes se ensayan. Afortunadamente en globo el arte es muy económico para uno poder... Dañar, explotar, ensayar, jugar. No ensayen delante del cliente. Y eso, no ensayen delante del cliente. Y si solo tienen un globo y no saben lo que van a hacer, no le digan al cliente. Sí, venga, yo se lo hago acá ya. No, 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 calmadas ahí. Además, lo difícil de trabajar delante del cliente es que el cliente empiece a dirigirlo. Y si, y esto aquí sí te está quedando bien. Y si le haces esta bolita así. Y no le puedes hacer esto. Es muy difícil. Es que yo dejo todo por los cices de doña Claudia. Estoy en clase de anatomía, si me preguntan. Pero anatomía de la rica que nos gusta a nosotros. O sea, en el tejido voy a decir que depende del marcado. Ah, no es anatomía, anatomía de la comodelo. Hay una anatomía que es tan buena, tan buena. Ay, vean, no me haga perder el pulso, no me haga perder el pulso. Vean, si está en clase de anatomía, piensen los negritos de... Vean, entonces vamos a... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mejor dicho. Se está quedando hermosísimo. Ay, Luz. Luz. Qué boba. Ay, ya no solo me dicen a mí, ya le dicen a todos acá. Pero mira el chiste, Luz. Es que... Es que, Luz, un... Un tan pico llegó a Cali y se volvió el valle. Ay, no jodas, es en serio. Eso no le decían a nosotros. No, volvete seria. Tenemos de muchas partes. No, a mí me encanta este almigero. Definitivamente. Oiga, ALC. Es que vos las mujeres hermosas, salvos, estoy tratando de hacer el paso a paso. A ver cómo me queda. Ay, me manda foto al WhatsApp. Yo veo. Ustedes, bienvenidas a todos, bienvenidos a todos los que tienen imprescindible y con todo el amor del mundo. ¿Cómo vamos, madre? Eh, ¿cómo vamos? Vamos bien. Eh, dicen que cómo se hace para limpiar esto, que queda con los dedos. No tengo ni idea. ¿Qué queda con los dedos? El globo. ¿Y qué queda con los dedos? Los globo. No, no tengo ni idea cómo limpiar eso. Pues sí, es que se les mancha con un trapito húmedo. Saludos desde Costa Rica. Es que respuesta interior al cliente. ¿Será que se puede esperar, señora? Aún no he terminado lo que se piensa, pero no se dice. Sí. O cuando vienen acá, uno no puede responder. Y se demora mucho. Y uno, y mi respuesta interna, mi neurona grosera, guachi, alborotas, se demora lo que se tenga que demorar. Pero no, no se puede. Diana, invítenos, Diana, invítenos. No, Diana Serrano, yo no la he invitado. ¿Quién fuera Diana Serrano para que nos invitara a Zapatoca? No, estoy hablando con Diana Cardona. Nunca nos han invitado a Zapatoca, nunca. Vean, les quiero decir una cosa que se me olvide. Ah, ya no me acuerdo. Después, ¿cuándo me acuerdas? Desde Nicaragua. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Esa es una canción. Ay, Mari. No, yo de usted ya lo voy a decir a no se consigue otro Nicaragua. Esto ya es un problema. Oiga, Diana, cuando quieran los atiendo en... Diana, Diana Cardona, ¿dónde es que estás? Zapato. No, esa es Diana Serrano, Diana Serrano, esa es en Zapatoca. Ana Lucía, vean, nosotros, créanme que para nosotros hacer estos videos es una... Es una alegría, ¿no es cierto, mi amor? Nos encanta. Nos encanta, sí. Lo duro es a Orlando, Florida. Hágale. Ahí está, bolita. Hola, chicas, buenas tardes. Saludos desde Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Pues invite también, ¿qué más vamos a hacer? Inviten, inviten. Hacemos estos videos con tanto amor, con tanto amor, con tanto, pero con tanto amor que ustedes no se alcanzan, imagínense. Oigan, Diana Serrano, está cuarto, les tengo listo. Hágale, pues. Al Totonga, Al Totonga, Veracruz. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, esto acá ya se secó, ya le puedo camellar. A este. Es que esa lo es a las del primer piso, lo sé, está quedando espectacular, Marilu. A Maritrabaje. Esa sí fue la mejor. Ay, Diana dice que nos lleva a conocer al amigo de ella que se llama Mickey Mouse. Ay, eres amiguis. Vea, si alguien en Bucaramanga sabe dónde se pueden conseguir, si alguien sabe dónde pueden conseguir, pónganos, le consiguen esos marcadores. Desde Honduras, aquí viéndolas con mi papá y mi hijo, que se sepa, Irma, ¿sí o no? Vamos a volver a poner la foto donde se pueden conseguir, donde están los distribuidores listos. Sí, ahora se las subo. Esto, están poniendo muchos mensajes, entonces le están pasando muchos mensajes. Ahora les ponemos la foto donde están todos los distribuidores. Vea, vea, vea lo que pasa, Cruz, es que eso lo explicamos mucho en los talleres que enseñamos, que nosotros mismas dictamos, acerca de cómo trabajar la Mirella, la Diamantina y todo eso, en los diferentes globos y con estos marcadores. Pues no te lo recomendamos, pero ustedes decían. Porque es que, es que no está terminada y se ve hermoso. Hola, desde Porto Alegre, ahora sí, le, epa. Muy emocionante. Bueno muchachos, yo a esto, mientras mi mamá estaba hablando, he estado pensando si le quiero hacer un reborde, un bordeadito en blanco o en negro. Quedaría muy diferente de las dos, o sea, sería totalmente diferente este búho con borde blanco a con borde negro. Yo también creo que se lo va a tirar en negro. Lo que pasa es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en blanco queda más suave, más tenue, más o más por ahí. En negro va a quedar es totalmente como si estuviera puesto ahí. Listo, o sea, es muy diferente. Porque el delineado muchas veces viene a aplicar también como una especie de sombra. Entonces hay que saber, pero se las voy a hacer en negro y a la de Dios. Listo. ¿Cómo vamos? Estos videos quedan en Facebook para que sepan. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, decía la loca o vamos bien? Mónica Pérez. Mónica Pérez quiero que escribiera por ahí. Vean. Mónica. Mónica. ¡Mónica! Acuérdese que no se tiene que preocupar por absolutamente nada porque Dios tiene el control de todo. Aunque nosotros no lo creamos. Y le cuento otra cosa, pues aquí un secreto entre Mónica y yo y que nadie más escuche. Que nadie más escuche sino Mónica. Mónica y yo vamos a hablar. Miren, no porque usted se preocupe más van a pasar cosas diferentes. Nada, mi hijita. Además, Dios no ha dejado de ser Dios. Los que variamos y los que cambiamos somos nosotros. Eso se llegó. Blanco o negro quedaría hermosísimo, dice una. La otra dice que blanco porque quedaría más tierno. La otra dice que negro. Y así sucesivamente. ¿Qué hacemos nosotros? Dar las ideas. Ah, no. Oigan, se me dio la historia. Las paticas y una ramita. Ay, no. No, en serio. Sí se le podría hacer la rama, hojas, hacer un montón de cosas. Pero eso ya, muchachos, no. O sea, tengo que irme a trabajar. O no quieren que salga mercancía para Bogotá. Vea, Mari. Ay, gracias. Elena del Mar, usted es la mejor. Si el problema tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Ay, mis amores. Vea que Natalia Arguello nos quiere muchísimo, que ella está en Neiva, en el corregimiento del Cagón. Ay, le tengo una mala noticia a la gente de Neiva. ¿Qué pasó? El distribuidor en Neiva aplica solo desde noviembre. Ah, listo. Porque hay mucha gente que ha estado esperando el distribuidor en Neiva, pero hasta noviembre. En estos momentos estamos trabajando solo con marcadores de vinilo, en este momento. Si ustedes le quieren poner a escasa, le ponen con mucho cuidado. Diana de Rano le hice la rama y las patas. Pero, muchachos, no. Mejor en vez de las ramas, póngale un nombre acá. Ah, pero ya le puse negro. Vamos a escribir un feliz día a un lado. Hágale, pues. Pero es porque ya le puse negro. Hágale, pues. Pues si quieren. Si no quieren, no, muchachos. Que digan. Con toda seguridad que se van a regalar a poner los nombres de cada una. Luz dice que diga Luz. Le voy a poner feliz día. Dictan cursos presenciales. Estoy en Itagú y me encanta lo que hacen. Dejo de hacer todo por sentarme y hablar. Las quiero muchísimo. Mire, Linné, los talleres presenciales sí los damos, pero muy escasos, muy poquitos. La verdad es que nos queda más duro, más difícil. Pero damos fe que los talleres virtuales son un éxito. Y no damos la fe nosotros. Que lo den las personas que han estado en nuestros talleres. Qué mensaje tan bonito. Gracias, Lai. Me encantó. Tienes unas manos de seda. Dios te siga dando la sabiduría para seguir adelante. Enciende a todos los que, lo que te veo, bendiciones. Gracias, gracias. Lorena, atenta, pero todavía no podemos dar fechas. O yo, Ecuador. Vea, por aquí ya se... Ah, no. Ya se enloquece. Que les hagas pestañas. Que con un nombre. O sea, ya se enloquece. Están preguntando que por qué hasta noviembre. Porque... Por ellos tienen unos inconvenientes. O sea, no lo pueden recibir. Hasta noviembre. Están fuera de la ciudad. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Que me digan cómo va la cosa. Pues yo la veo, ya que la veo muy linda. Ya vamos a terminar. No se me... No se desesperen. Pues no se me aburran con el video. Ya le vamos a poner... No es cierto que todos estamos súper aburridísimos. Bueno. Ya vamos a rematar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, para que ya se... Ya llovió. Miren, toda la información de todo lo de hormiguitas por WhatsApp. Escriben y con calma. Esperan hasta que se les conteste. Listo. Vamos a ponerle un feliz día. Se lo va a poner a él a un lado. Marita, este video queda en la red. Para que después vuelva y lo repite desde el principio. Es que se lo viene a mi mamá, Diana María Cardona, que está muy emocionada viendo este video. Hola, Diana María Cardona. Hola, Diana María Cardona. Es de Garzón Huila. Tienes toda la razón. Más ocupación, menos preocupación. Qué bonito. Qué bello, precioso. Qué bello. Para todos los que nos están preguntando nuevamente, les estamos diciendo que utilizamos marcadores de vinilo Poster Marker. Este domingo, nueve de la mañana, taller virtual de letras en FOMI y de caja sorpresa. La caja sorpresa es de tres. Ah, no se nos tiraron, Aní, vean lo que acaba de decir Nazly. Los cursos presenciales son geniales. Aprendes mucho y la pasas genial con las bellas hormiguitas y nosotros. Qué belleza. Saludos de su... Ay, Clara Ordóñez. Hágame unas enamoradas. Clara no nos ha vuelto a hacer. Clara. Otra con un saludo tan bien. Me tiene abandonada. A mí no me ha vuelto a hacer tampoco. Le doy. Pues supongo yo que se lee así. Yo leo lo que dice. Lo que escribe. Bueno. Bueno, 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 bueno. Como dice el cuento, bueno, bueno, bueno. Esto está lleno de corazoncitos. Esto está lleno de... Y esto ya se está acabando, mis amores. Qué rico tener esa agilidad para hacer esas letras. Dios las bendiga. A ver, dice Andrea Estefanía, hola, hola. Sí, los talleres virtuales son muy buenos. Yo estuve en uno y me cogieron de par. Sí, la pasé súper... Ay, sí, ¿qué te hicimos? Ay, yo creo que fui yo la que la cogí de par. Me declaro inocente. Me declaro totalmente inocente. No, la verdad es que muy lindo. Miren, niñas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Niñas, sí. Niñas y niños. Es que no, que no se acabe ahora un gato. Eso estuvo bueno. Miren, niñas y niños, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les enseñamos a trabajar. El resto de la creatividad es de ustedes. Es de ustedes. Toda la información para distribuidores, toda la información para los talleres, para este taller virtual, todo, todo por WhatsApp. Listo. Ya con esto se... Yo solo he estado en uno virtual y en uno que tengo este domingo. A ver, ¿qué dicen? Listo. Bueno, se me pierden los... Bueno, vean pues. Es que hay otro globo que este está muy corto. ¿Cómo que corto? Era todo lo que nos demoramos. Listo, niñas, niños. Vean. Saludos para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos nos tenemos que ir a trabajar. Miren qué belleza. Acuérdense, les damos las ideas. Ustedes realizan sus proyectos. Muchas gracias por... Chicos, gracias por los mensajes tan hermosos. Gracias, 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 gracias. Ya saben que los queremos mucho. Hace días vengo como saco los globos, ¿cierto? Yo creo que por ahí vamos a venir personalizando mucho globo y nos mandan fotos, ¿sí? Sí, listo. Esperamos las fotos de todo lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, limpingüín. ¡Sanguin!